Este primer partido del grupo 3 entre Uriah y Portugal. El saque de esquina, el remate de cabeza y el primer tanto del encuentro ha sido José Augusto. Apenas tres minutos de la primera parte y ya Portugal se adelanta en el marcador. Cuéntanos como el portugués ha puesto ya el balón en juego, pelotazo largo, empatan a uno en el estadio de Old Trafford, en Manchester. Las selecciones de Uriah y la de Portugal. Se adelantó Portugal en el minuto 3 del primer tiempo y hace unos instantes en el 14 de esta segunda mitad ha empatado Bene. Vemos a Moraes jugar con Coluna, el gran capitán de Portugal. En el centro, vaya el remate de cabeza que se va a convertir en el segundo tanto. Pues es mejor no hablar de los porteros hoy, Duncan. Y si acabamos de comentar que Eusebio, que siempre quiere participar, va a poner el corner. Con la pierna izquierda de Eusebio, el saque al segundo palo, el remate de cabeza que se convierte en el tercer gol para la selección de Portugal. Y decide ya, definitivamente, el partido. Torres, la gran torre de Portugal, que siempre se impone en el juego aéreo, saltó casi solo y para convertir este saque de esquina de Eusebio en el tercer gol de Portugal. Qué libertad cabeceaba Torres Antonio. Casi solo, no hubo mucha marco. Vario, el 18 de Torres, está en el parque de la esta. Vario, el 18 de Torres, está en el parque de la esta. Hooked de acro. ¡Oh, y ha ido a la esta! ¡Ah, y ha ido a la esta! ¡Oh, Dios mío! An own gol! An own gol, después de seis y un halbos minutos. Número 16, costos de solo a la esta. Atención, el 10 de Tico. muy bien i don't understand why the referee didn't give that okay jubio good effort there by shalom radio stories after it but oh my goodness me and there he is in the back of the net the goal is no right yeah yeah to save you good running there by you save you un buen gol, es el reto un jugador de jugador un jugador de jugador el man who did the damage Hilario y es Caluna ahora el capítulo con el kick un jugador de jugador un jugador de jugador con el jugador de jugador y es la jugador y es el jugador y otro jugador Eusebio 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 el segundo gol por Portugal y la Brasil de la Guerra Mundial Bautista con el kick Torre Sousa Están ganando los balls Orlando ha tenido que hacerlo muy bien Rildo ¡Oh, es un gol! Bueno, estaban buscando eso Están necesitados, y es uno de los defensores que se juntó con el ataque Rildo Manga debe ser como un man en un objetivo Están ganando el gol. El golfe no tiene mucha esperanza Cimoys vende uno para Torres Eusebio ¡Oh, mi amor! ¡Oh, mi amor! ¿Has visto algo como eso? ...a vivir en Inglaterra, definitivamente Seguramente Los primeros integrantes de la First Division inglesa Extranjeros quiero decir Juega de nuevo Portugal por medio de Coluna Sigue avanzando metros El pase buscando a Eusebio El disparo de Eusebio Y el gol de Portugal A corta distancia es Portugal, ¿cómo no? Claro, claro Por eso no puedo estar a tu nivel Y oportunidad para Eusebio Pues ahí está No perdona Eusebio Y al borde del descanso le va a venir realmente bien Ahora el contraataque de esa forma Ese balón le ha perdido Aplica la ley de la ventaja del árbitro Recuperó Coluna Eusebio abriendo a la derecha De nuevo la jugada por la banda derecha de Simões Que sigue intercambiando posiciones con José Augusto El disparo de Eusebio El tercero de Portugal Empató el partido Él solito Tres gols Con la cara que lleva como para decirle que no lo tira él Después de la doble entrada Ahí va Eusebio a ver si va dentro El lanzamiento Gol de Eusebio El cuarto de Portugal El cuarto de Eusebio Pues da un poquito esto después de este mundial Y recuerdo por ejemplo el jugador como George Best Uno de los grandes Atención a José Augusto Pues ahí llegó el quinto Ha podido marcar antes Eusebio El quinto para Portugal Significar el primer gol encajado por Inglaterra Ahí va Eusebio Adentro Recorta distancias Portugal Dos a uno Faltando ocho minutos Takes another penalty Nine goals to his kids And you two No file It was just one of those things Torres He's able to tie It's a one A la 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 Gracias.